Música Les damos la bienvenida a este espacio de cultura y tradición en el que estaremos hablando de la vida y obra de un gran referente de la música vallenata el mejor acordeonero de todos los tiempos un verdadero maestro del vallenato que se ha caracterizado por su gran destreza con el acordeón por su constante innovación en el género y por supuesto por su gran alegría y vitalidad en cada presentación con décadas de esfuerzos, dedicación y triunfos está con nosotros el maestro Alfredo Gutiérrez Maestro, bienvenido, qué honor El honor es mío, es un placer estar aquí recibido por una dama tan hermosa y por unos caballeros tan eficientes en su labor Realmente el honor es para nosotros maestro verlo aquí en este espacio lleno de alegría y vitalidad que es lo que lo caracteriza ¿Cómo se siente usted el día de hoy? Muy bien, Valledupar Valledupar para mí es como somos los hijos de Dios para él Valledupar es el templo, el templo de mi vida ¿Qué significa para usted esta ciudad? ¿Se ha convertido en su segundo hogar? Valledupar es todo Valledupar para mí es la ciudad de Dios porque aquí está mi pueblo, la mayor fanaticada mía y usted sabe que la voz del pueblo es la voz de Dios ¿Qué emociones siente cuando llega aquí a esta ciudad? Grandísima, me encanta de la ciudad donde me gusta ir a tocar bien sea concierto, bien sea en parranda, lo que sea, me encanta porque aquí en Valledupar sí valoran lo que yo soy el pueblo valora lo mío ¿Cómo el pueblo le expresa ese valor que usted hoy siente? Con demostraciones de cariño, preguntándome se saben mis canciones cuando yo estoy en un concierto aquí o en una parranda casi no se oye lo que yo canto, sino porque las letras se las sabe el público y el público es el que las canta eso a mí me enorgullece me hace dar valor y sentirme robustecido Y eso es algo admirable, maestro usted ha logrado lo que muchos artistas vallonatos buscan conectar con el público ¿Cómo ha sido esa conexión? ¿Cómo ha logrado llegar a conectar de tal manera con el público? ¿Y cuál ha sido tal vez el momento en el que usted más ha sentido esa conexión? Bueno, de todo yo lo que me considero es un protegido de mi tocayo Mi tocayo es el Señor Jesucristo porque yo me llamo Alfredo de Jesús Gutiérrez entonces yo le rezo y le pido muchas cosas y él me las concede y él es el que me ha mantenido vigente en el pensamiento, en el cariño de la gente a pesar de que han salido tantos buenos intérpretes ahora la gente con mis canciones puedo estar alternando con el artista que esté más de moda y llego y canto esas canciones Anelo, José Indio, Cañabatera, Tiempo en las Cometas y la gente se enloquece con estas canciones Usted tiene una gracia especial ¿De dónde cree que viene esa gracia que usted tiene? De Dios, de Dios Se dice que la gracia mía viene de mi madre que era bailadora de música de gaita ¿Qué recuerda de su madre? Era una mujer muy alegre y chistosa yo a veces cuando me vuelvo literachero es a mi madre me acuerdo una de las cosas de mi madre las anécdotas que en los años 70 había una propaganda de la pintura pintó con que salía una modelo y se agachaba así y se le veían los panties a colores y ella decía ¡Eh, comadre! ¡Párese, comadre, que se le está viendo el bombacho! Eso, esa era mi madre Buenísimas anécdotas y recuerdos ¿Y de su padre qué recuerda? Bueno, mi padre era un hombre poeta de nacimiento él era, tenía expresiones se parecían a las expresiones de Abel Antonio Villa que decía la mujer nació con el amor pero el hombre lo reclama ¿Y usted qué opina de eso? ¿Qué es así? La... de los mejores inventos del divino Hacedor lo que hizo lo mejor fue la mujer por algo cuando Dios creó al hombre se vio en la necesidad de ser de una compañera de una compañera al hombre no es bueno que el hombre esté solo y... y eso que dice en la Biblia en los Salmos que los hijos abandonamos los padres el hombre para unirse a una mujer y llegan a ser uno solo son dos y llegan a ser uno ¿Y ha sido la mujer inspiración de grandes obras? Definitivamente la mujer yo... la mujer es todo toda mi inspiración empezando pues por la mujer divina que es la madre de Dios la Virgen María Así es Maestro yéndonos un poco a su infancia ahora que nos hablaba de su madre y de su padre ¿Qué recuerdos tocan sus fibras? de su niñez Bueno, bueno con mi papá mi papá me llevaba a Barranquilla y yo y me montaba en los buses urbanos de Boston Prado y Prado Boston y cuando estuvimos en Bogotá tocábamos en los buses eléctricos se llaman los troles ¿Tocaban juntos? Y tocaba y yo salía con un sombrerito recoger porque mi papá estaba enfermo y necesitaba operarse en el Instituto Nacional de Cancerología él tenía un cáncer cutáneo y fuimos a visitar a María Eugenia Rojas la hija de Rojas Pinilla en un instituto que se llamaba Sendas y recuerdo que íbamos a la a la Universidad Nacional y le amenizaba al almuerzo a los estudiantes costeños y ellos me daban una linda platica para comprarle las medicinas para mi papá Maestro y ese niño que comenzó tocando el acordeón por una buena causa por su papá ¿alguna vez se imaginó ser el gran referente que es hoy en día? No, yo no imaginé nunca me imaginé lo que sí tenía era que tenía muchos sueños al igual que todavía a veces yo sueño yo sueño con Jesucristo y y entonces ¿qué sueña Maestro? yo sueño que Jesús me dice lo que le decía a Pedro su discípulo uno de sus dos discípulos el pastor pues más importante aunque el servidor más grande de Jesús fue el apóstol Pablo y Pedro porque Pedro fue el que le escogió para las llaves del cielo le decía Pedro tú me amas sí, yo te amo mi señor y se lo preguntó tres veces porque tres veces por aquello que Pedro cuando aprendieron a Jesús Pedro lo negó tres veces antes que cante el gallo me negarás tres veces y él le preguntó Pedro tú me amas sí señor tú todo lo sabes tú sabes que yo te amo y yo pastorea mis ovejas pastorea mis ovejas Maestro así es y así como Jesús probó a sus discípulos con distintas experiencias y situaciones en la vida creo que normalmente nos prueba a nosotros para prepararnos a recibir sus bendiciones ¿de qué forma Jesús lo preparó a usted para recibir tantos éxitos? yo yo sueño mucho con él y he soñado que que me me insinúa cosas y así es como he compuesto las canciones más célebres mías como la paloma guarumera ejemplo soñé que Jesús me llevaba por un campo me quedé durmiendo debajo de una saiba en un camino real la paloma cantando y la y ella de arriba el estiércol de ella me caía a mí en los ojos se oye cantar en el campo una paloma guarumera para el campo para el campo la paloma de ese sueño ¿qué cree que le quería decir Jesús en ese sueño? yo creo que eso marcó marcó el estilo de lo que iba a ser mi carrera artística el estilo musical porque eso fue yo salí diferente a los demás salí con un estilo de con falsete y estilo y estilo llanero yo me inventé eso y quedé el pasaje llanero y bueno y después cuando ya conocí a Calixto Ochoa y a César Castro que me llevaron a Disco Fuentes allí salió otra idea grande otra sorpresa que Jesús me tenía era que fundar los corraleros de Mahagual que llegó a ser ese grupo la Universidad de la Música Tropical en Colombia Maestro usted me dice que Jesús ha estado con usted en cada uno de los pasos que ha dado en esta larga trayectoria de la música vallenata ¿cuál es el momento en el que usted más ha sentido su presencia? tal vez usted haya sentido algo sobrenatural cuando la música se volvió el mudo vivente para mí fue la la música es el don que Dios me dio para que yo levantara mi familia para terminar de crear mis hermanas mis viejos mi hogar mi esposa mis hijos y Dios siento la presencia de Dios en cada canción que yo canto porque siento que es el don porque yo yo cuando yo era analfabeta como los viejos jugulares yo aprendí a leer y a escribir ya siendo famoso usted primero aprendió a tocar acordeón y luego a leer y a escribir ¿a qué edad aprende a leer a escribir? aprendí a leer como a los 14, 15 años ¿ya era reconocido en la música vallenata? ya había grabado La Paloma Verón ya había empezado con Los Corraleros ¿cómo fue ese proceso educativo después de ser un reconocido acordeonero? yo fui un niño y un adolescente preguntón y a mí en mi pueblo en Casarillo Sabana del Trampa lo quemado había un un médico que no era graduado de Tuluá Valle el doctor Arquímedes Medina San Clemente que era amigo de mi papá y yo le preguntaba mucho a él y a todo el que podía siempre preguntaba y recuerdo que me quedó grabado esto se acuerdan las las cartillas alegría de leer recuerdo que la cartilla número 4 de abajo tenía unas letricas chiquiticas era como un diccionario y entonces yo pregunto y pregunto porque vi la palabra y noto y después de la palabra busqué y noto quiere decir desconocido e ignorado y aprendí a hablar bien el castellano a veces era atrevido yo había había mis colegas que decían no es que puedo contar porque estoy afónico digo no señor esa palabra no es afónico disfónico y eso fue lo que lo llevó a que usted tuviera un mayor interés en hacer ese proceso educativo claro como aprendió quien lo enseñó preguntándole a todo no fue al colegio preguntando preguntando y me gustó leer mucho leer mucho como le digo la cartilla esa alegría de leer era un diccionario y yo me pegaba a los diccionarios para buscar yo voy a palabras ejemplo yo cuando yo vi que sinónimo anónimo digo yo soy yo soy sinónimo de bondad y alguna vez pensó en ir a la universidad estudiar algo alterno a la música vallinata ver las cosas de dios una vez le pregunto al maestro Lucho Bermúdez que en paz descanse ese maestro yo quien quiera quiero si hiciera perfeccionarme en la música yo quiera quisiera aprender a leer pentagramas a leer música y ese señor sabio me dice ve mi hijo tú ves la orquesta mía y esos músicos para poder tocar tienen que tener la partitura y si no tienen la partitura no pueden tocar y cambio tú coges tu acordeón y te inventas melodías y dijo no quédate así que ese es un don natural que Dios te dio y se quedó así y me quedé así alguna vez se sintió de pronto irrespetado por alguna persona que quisiera atacarlo o decirle que usted no había estudiado o de pronto que usted no tenía una preparación en el género al contrario he contado con la suerte que casi siempre me voy me felicitan porque ejemplo los corraleros de Mahagual era un grupo que tenía bombardinos alzófón clarinéticos y a mí y yo era el que decía decía al que escribía decía tú vas a hacer esta parte ejemplo el porro Mahagual que yo arranco con la corriente para 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 y así y y eso trabaja lengua de dice herrera y las canciones de calixto yo 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 dictaba los arreglos sin saber escribir música y yo era yo me parecía en ese sentido al yo de arroyo el yo de arroyo la mayoría de canciones de la gente cree que que los arreglos son de de chelito de castro de otro arreglita y el el que hacía los arreglos era el mismo yo que se los dictaba entonces se los escribían de dónde cree usted que viene ese talento maestro eso es de dios la música es de dios cuando jesús subió a los cielos subió los ángeles le cantaron y y y y un discípulo de dios que fue el rey david era músico david le cantaba los salmos son inventados por david eran y sabid le cantaba salmos a dios y para calmar la ira del 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 rey saúl que lo quería matar entonces cogía el arpa del santerio y le le cantaba los salmos la música la música es de dios por eso el el contradictor que es el maligno el diablo busca perder a los genios de la música con con la droga con la porque siente envidia porque eso el el diablo el diablo está contra todo lo que le agrada a dios entonces los pierde y usted como le ha hecho frente al enemigo yo leo la biblia y dice no tientes a dios porque dios no puede ser tocado el mal no puede tocar a dios si tú estás con dios el maligno no te toca aleja tú eres hijo de dios así yo vivo con él y se ha sentido tentado por el maligno a veces claro claro que sí cuéntanos alguna experiencia que haya vivido ejemplo el maligno trataba de tentarme sabe la época de la mal llamada bonanza marimbera que pervirtió incluso a muchos juglares vallenatos muchos cantantes vallenatos les ponían mujeres hermosas hermosas las parrandas y habían en una mesita había una taza con cocaína y cigarrillos de marihuana y a quienes ponían que le dieran eso a los cantantes mujeres hermosas en bikini ya vino yo como siempre tuve esos pensamientos bíblicos le dicen alejate demonio se mantuvo firme siempre como hizo maestro para decir no con tanta presión social que hay en el medio nunca nadie puede decir que me bebió fumando un cigarrillo sí al principio joven me he tomado una o dos copitas antes de un concierto pero hubo un aviso de dios que era que cuando me tomaba esas una o dos copitas me tomaba trago después al siguiente día amanecía con con la voz que ya no era la misma perdía el brillo porque el trago calienta las cuerdas bocales las recalienta entonces cuando se enfrían eso crea una callosidad por eso los cantantes que son tomadores pierden la voz porque van perdiendo el brillo cuando se les enfrían las cuerdas bocales crean una callosidad entonces yo por eso me he conservado porque me he cuidado y me evito mucho ahora con estos calores venir de un calor y metiesen un aire acondicionado eso es eso es fatal en cambio se puede ir de frío a calor pero no de calor a frío Maestro y esos juglares que de pronto si cayeron en esas tentaciones ¿cuáles fueron las peores consecuencias? Bueno ya usted ya usted sabe los casos ya conocí hijos del máximo que ha dado la música vallenata como cantante y compositor que fue Diomedes Díaz un fenómeno su carisma con que nació en la música tropical el yo de arroyo ese fue el demonio que se dejaron atrapar ¿quiénes fueran ellos hoy? ¿cómo estarían si no hubieran caído en esas tentaciones? yo pienso que Diomedes fue el más grande de todos los pero Diomedes en estos momentos si se hubiera cuidado fuera ido no solamente en Colombia en el mundo porque tenía un carisma que no lo tenía nadie el yo de arroyo también llevaba llevaba ese camino ¿tuvo la oportunidad de hablar con Diomedes y tal vez aconsejarlo? sí y el gran deseo de él y el mío era que llegáramos a grabar juntos y pero por cuestiones que no vienen al caso no se dio la oportunidad pero ya en los días que estábamos decididos ya íbamos a planear fecha y todo para grabar llega la funesta idea la funesta noticia de la muerte de él ¿cree que hay alguna razón de ser por la que tal vez Dios no permitió que sucediera? sí Dios es el que Dios es el que marca los caminos entonces era la voluntad de Dios maestro teniendo en cuenta que en algún momento vamos a tener que rendir cuentas a Dios de lo que hemos hecho en la vida y usted que sueña tanto con Jesús ha pensado ¿qué cree que es lo que primero le dirá Jesús cuando se encuentre cara a cara con él? bueno mire la Biblia lo dice muy claro que estamos esperando Jesús va a tener otra venida estamos esperando Jesús va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos y nosotros nuestra vida es portarse bien guardar los mandamientos de la ley de Dios amarnos los unos a los otros para ganarnos el derecho de la vida eterna ese es el premio que Jesús le ofreció a los que guardan guardan sus leyes y por eso yo trato de portarme bien para que cuando mi espíritu me abandone porque la muerte es eso se muere el cuerpo el espíritu no el espíritu está vivo porque el cuerpo se muere porque el espíritu se desprende de él y hay otra historia del nacimiento como nace uno porque llega el espíritu que ya está creado por Dios se mete a ese ser se fecunda ahí en el vientre de la madre se mete al espíritu y repito uno muere porque el espíritu se desprende yo creo yo me imagino el paraíso la gloria de Dios debe ser el cielo el paraíso debe ser debe ser música debe ser música música bonita una música cargada y sin duda usted estará en ese coro de ángeles cuando Dios le haga el llamado si sigo portándome bien para ganarme ese derecho para estar allá porque es lo que promete Dios si nos portamos bien nos ganamos el derecho a la vida eterna de comer del árbol de la vida eterna que está allá en el paraíso maestro pero que es portarse bien que hace usted para sentir que de verdad usted se porta bien ante los ojos de Jesús bueno no tener envidia de mis colegas por ejemplo yo soy feliz con el triunfo de más artistas que feliz soy un ejemplo ahora tengo una misión que la estamos haciendo con mi hija que ha creado su propio editor ahora ya estamos tenemos tenemos un equipo de abogados especialistas en derechos de autor para defender los derechos de los compositores porque las disqueras todos se adueñan de las obras de tal manera algunas mandan una miseria algunas no dan nada entonces estamos defendiendo los derechos de los maestro y ese es un acto de servicio ante los ojos de dios por el género vallenato usted me habla de la envidia que usted se cuida de eso pero hay mucha envidia en el género me da dolor decirlo pero en el género de la música y vea y una de las que hay más envidia es en la música vallenata somos los el gremio menos unido que hay los salseros son unidos la orquesta de donde cree usted que viene esa desunión la falta de preparación la falta de comunicación con dios el desorden espiritual que se tiene las tentaciones que debemos hacer para que eso cambie maestro hay que tratar de adorar más a dios cumplir 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 los mandamientos amar los unos a los otros porque parece que en vez de aceptar la ley de amados los unos a los otros más bien es odiados los unos a los otros si usted tuviera aquí a un cantante vallenato que apenas iniciara su trayectoria con un mundo lleno de ilusiones que le diría encomiéndate a dios pídele todos los días a dios que te inspire cumple sus mandamientos y verás que dios te concede lo que le pidas yo si cuento esto me podrán decir que tengo cosas de loco porque efectivamente los la música para ser un buen músico para ser un buen intérprete hay que tener su dosis de locura porque porque la gente normal no se atreve a hacer lo que uno hace eso se hace por la dosis de locura cuéntenos de esa dosis de locura que usted tiene que se ha caracterizado por innovar siempre claro que a veces exagero en el sentido que como no soy hipócrita a mí me gusta digo las cosas en la cara así papá 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 y el ser humano no está preparado para eso el ser humano le encanta mejor que uno le mienta pero pero que le diga lisonja que le agrade para agradarle entonces y yo en cambio yo digo mire tú estás haciendo esto mal esto es así y esto es asado que eso se valora y usted ha tenido personas que también le han dicho a usted las cosas así de frente muy pocas pero sí ha tenido y las he valorado mucho la sinceridad ante todo sí y que otras cosas así de locura ha hecho en toda su trayectoria musical que de pronto han sido criticadas y por otro lado exaltadas ejemplo yo soy el único que se ha atrevido a grabar música de ópera hay un de los grandes compositores clásicos de antes de música Juan Sebastián Bat yo grabé Tocata y Fuga en Rebemol esa es la que hace pirará 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 Yo pensaba que la música vallenata era como una campesina muy hermosa, pero que no tenía el traje adecuado para ser presentada en sociedad. Entonces, ¿qué hice? Los violines vallenatos para que esa música intromical sonaba en los aeropuertos, en las oficinas, en los clubes, y letras, a la tradicional letra costumbrista de los vallenatos clásicos. Entonces le agregué frases románticas como, por ejemplo, la canción Anhelos. Anhelos tengo de verte, vida mía. Entonces, por eso logré meter el vallenato en sitios donde, porque antes de mí el vallenato era, lo valoraban aquí en Valledupar y muchas partes de la costa, pero yo lo metí en el interior y lo metí en el exterior. Y me ganó ese donde, que después siguieron muchos, hasta Carlos vive ese escudo en el vallenato para poder surgir. Y tenemos como ejemplo que él anda por el mundo y después hizo cosas que se salió de las canciones tradicionales vallenatos, porque él, en el fondo, él es un rockero frustrado. A él le hubiera gustado triunfar como rockero, pero resulta que el vallenato fue el que le dio la... Entonces, él ha grabado de todo, pero él quiere sobresalir entre otros artistas en un concierto en el mundo. Con que surge, toca la gota fría y ahí está. Ese es el calor. ¿Cree que no es tan fácil salirnos un poco de lo tradicional desde su experiencia? ¿Qué tan fácil es salirnos de lo tradicional, en este caso del vallenato tradicional y hacer fusiones? En el caso mío, yo tengo la suerte que Dios me dio, como digo yo, en la puya rebelde, que es la canción, es la puya que toca en el primer festival que gané en el 74, que digo, tengo sangre de la paz mezclada con sabanera. Por eso llevo en las venas música de aquí y de allá, porque yo en la sangre llevo el porro, la cumbia, la música de Gaita, la que bailaba mi mamá. Pero llevo el vallenato porque mi papá era de La Paz, mi papá era de los mismos López, López Gutiérrez, que son los hermanos López que grabaron con Jorge Oñate, ellos eran López Gutiérrez, la mamá de ellos era primera hermana de mi papá. Entonces, el vallenato por parte de mi papá y la cumbia y el porro me nació de mi mamá. Y usted tenía que hacer honor a esas raíces. Sí, por eso yo salí, me inventé lo de los corrales de Majahual. Tocábamos vallenato, pero tocábamos el porro y la cumbia, el paseadito. Maestro, y lo criticaron, criticaron esa fusión. Sí, pero eso sí, no hice lo que hacen ahora. Las nuevas, la llamada nueva ola de vallenato, que graban una cosa que no es vallenato y porque es tocada en acordeón ya lo llaman que es vallenato y no es vallenato. Yo nunca dije que la música que grabé con los corraleros de Majahual era vallenato. Para poder yo grabar vallenato fue cuando cambié y dije voy a hacer los romances vallenato, igual que para ganar los festivales vallenato, me tocó hacerme un examen y dedicarme a tocar el clásico vallenato castizo de los grandes jugulares. De donde nace el apodo el rebelde de la acordeón. ¿Qué opina de ese sobrenombre? A mí me pusieron el rebelde de la acordeón porque cuando intenté participar la primera vez en el año 69, en el segundo festival, hacían los quiosquitos preliminares en la Plaza Alfonso López. Y llegó una persona que no le voy a decir porque no está, le dijo al jurado, no le paren vos las aclamaciones de la gente, aquí no vale opiniones del público, es que toque vallenato. Entonces, yo quise demostrar que si yo estaba tocando vallenato después cuando me volví a escribir en el 74. Y lo gané yo. No existía en esa época la Fundación Vallenato, no lo habían creado, que la Fundación Vallenato, usted sabe que es una entidad particular. El festival vallenato al principio lo organizaba la Oficina de Turismo del César. ¿Cómo recibió en ese momento el sobrenombre? Cuando me dicen todas esas cosas, dije yo que me, bueno, me retiro, no participo más. Y había un locutor periodista de Barranquilla veterano, Pedro Juan Meléndez, dice con su voz, dice, ha nacido un rebelde del acordeón. Y después ya los pocos días, yo lo empleé y decía, Alfredo Gutiérrez, el rebelde del acordeón. ¿Y se identificó usted como un rebelde de verdad? Y fui rebelde porque a los participantes en el festival los llevaban al club a Edupar, a que tocaran gratias y las parrandas, y nada más le daban era trago, y ni siquiera le daban whisky, le daban rojo blanco, por ejemplo. Entonces a mí eso, yo lo veía como un desprecio. Y todas esas cosas las critiqué y las dije. Y como tuve la suerte, desde que yo salí en mi carrera artística, fui... Los medios de comunicación siempre estaban pendientes de lo que yo dijera, lo que yo decía le paraban bolas y era noticia de primera plana. Entonces, yo, todas esas cosas las dije. De ahí, de ahí, que me gané la antipatía de los organizadores. Y usted se dará cuenta que ellos arman su espectáculo con los otros festivales, contratan a todo mundo, menos este pecho. Y de tantas pruebas que usted ha pasado, que lo han formado, ¿cuáles han sido esas principales lecciones de vida que le ha dejado para el día de hoy? Usted dice, esto es lo que yo aprendí y esto es lo que queda marcado en mi vida. Yo creo que el mundo se ha dado cuenta de la disciplina que yo he tenido en la vida. Es una persona dedicada. A pesar de que mi único modo vivente ha sido la música por la música, es que me he ganado el pan de cada día, el pan de mi familia. Yo no soy tan interesado por el dinero. Cuando yo me subo a una tarima, estoy esgozando, estoy feliz. Yo gozo cuando yo estoy tocando y la gente canta mis canciones. A mí me da una felicidad. Y le digo adiós a mi mente. Jesús, gracias por esto. Si quieres, recompensármelo económicamente. Bueno, es tu voluntad porque el dinero no lo es todo, pero es necesario para el ser humano. El dinero es de este mundo. Dios, el hombre es de este mundo. Mas las cosas divinas son de Dios. Maestro, ¿y cómo ha sido su respuesta ante esa antipatía que usted nos comenta? ¿Cómo ha respondido el maestro Alfredo Gutiérrez? Yo debiera de hablar mal del festival de la Fundación Vallenato, ¿no? Fíjense, va a ver a dónde voy, ¿no? El festival más grande de Colombia es el festival Vallenato, es el templo, es la vitrina de nuestra música Vallenato. Dios es el que se encarga de hacer justicia. ¿Y cómo ha hecho Dios justicia por usted? Mire, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero yo me he mantenido ahí a pesar de 60, 70 años de carrera artística, toda la semana, mis conciertos. Ahora estoy contratado para una jerica por los 80 años. Mira, me preocupé arriba. En Bogotá ahora, en agosto y en septiembre y en Medellín. Hay como 30 conciertos que los termino el 16 de diciembre en Monterrey, México. Soy artista de una música que más viaja al exterior. Esos son triunfos, pero nadie, el festival Vallenato, ya no es lo mismo que antes. Ha perdido muchos patrocinios. ¿Por qué considera que ha pasado esto, maestro? Bueno, usted sabe que la de esa idea fue la difunta, la cacica, Consuelo, y murió ella. Y los hijos no son, los hijos no son lo mismo. Que ella era la que conseguía todos los patrocinios, todas las cosas. ¿Qué tendría que hacer para que vuelva a ser lo que era antes? ¿Qué tendría que pasar? Primero que todo, trasladarlo a la sede natural que es la Plaza Alba. Conso López. Y que sea un espectáculo gratis como era antes para el pueblo. Ahora lo hacen para ganar dinero. Como efectivamente lo han hecho, han ganado mucho dinero. Como este factor, ¿qué otros factores considera usted que han dañado este espacio? No, y lo que yo critiqué siempre es que traten bien a los músicos. ¿Cómo es posible que un participante tiene que venir de Montería, de Cincelejo, hasta gente que viene del interior? Tiene que pagar sus pasajes, pagar su hotel, no le dan nada. Un tipo durante una semana ahí participando. Ustedes que son los protagonistas de eventos como este, deberían ser exaltados, protegidos. Como las flores tiernecitas de un rosa, como dos perros de diamante de un tesoro. Son tus ojos verdes como la naturaleza, linda belleza vegetal. Ojos verdes que me hechizan, que me embelezan toda mi vida. Hojas verdes como el mar, yo los quiero para mí. No me dejen de mirar, porque me puedo morir. No me dejen de mirar, porque me hechizan toda mi vida. Si yo pudiera arrancarte de tu faz, tus dos ojitos y en un cofre. de tesoro, en una isla, junto a mi vida. Allí quedarían, en esa isla que tiene el mar. Ojos verdes que me hechizan, que me embelezan toda mi vida. Maestro, ahora que nos comentaba de la gira que va a tener de los 80 años, nos causa mucha admiración su vitalidad. ¿Qué hábitos hay detrás de toda esta energía que usted hoy en día mantiene? Mi energía viene de Dios. Como le digo, yo soy un favorecido. A mí me favoreció que a mis padres se les ocurrió que por segundo nombre ponerme Jesús, Alfredo de Jesús Gutiérrez. Yo soy muy entregado, muy entregado Jesús. Pareciera como que mi madre me ofreció Jesús, me entregó a Jesús. Y yo soy un protegido a mí. Las cosas a mí, musicalmente, me salen bien. Y yo, mis canciones, ahí están vigentes, permanecen. Hoy una canción, un grupo nuevo, grabo una canción, suena una semana, un mes. Y las canciones mías están sonando desde el año 61. Y ahí están. Maestro, ¿y qué acciones implementa usted en su día a día para cuidar su salud física y mental? Yo en Barranquilla voy al Instituto de Rehabilización del doctor Isabel Chaybe. Hago ejercicio físico, camino. Y no, yo no tengo exceso. A mí me puede examinar la sangre. No hay signos de alcohol, no hay nada, de cigarrillos, de nicotina. ¿Y usted ha sido deportista? Claro. Y cuando tenía 15, 17 años, Llegué a practicar con la selección juvenil de fútbol del departamento de Sucre. ¿Cómo relaciona usted esa actividad deportiva con el vallenato, con su trayectoria musical? ¿Qué le ha aportado el deporte? La actividad deportiva sirve, sirve para la música porque al estar bien físico, para ser futbolista o cualquier otro deporte, hay que mantener el estado físico que está muy bien. Y yo en la tarima demuestro mis dosis de deportista. Yo me muevo, brinco, salto, y eso para eso hay que tener un estado físico bien. O sea que si usted no se hubiera dedicado a la música vallenata, ¿usted hoy sería un deportista reconocido? A lo mejor, pero Dios ya me tenía marcado, mi destino era la música, ese fue el don que Dios me dio para ganarme el pan de cada día para mi familia. Maestro, y en la parte espiritual, ¿usted cómo se conecta con Dios en un día normal? A ver, yo me levanto, rezo a mi Padre Nuestro, agarro la Biblia, canto el Salmo 91, el 92, el 23, le pido por toda mi familia, le pido por la música vallenata en general, todos mis colegas. Y por tradición, y en el almuerzo otra vez oro, y al acostarme. Y ando con una seguridad, por eso las cosas musicalmente me salen bien, porque yo ando con una seguridad espiritual. Y siempre pongo de ejemplo al Rey David, que el Rey David, la música nos viene del Rey David. El Rey David era músico y ese era uno de los afines a Dios, porque el Rey David era un hombre muy de Dios. ¿Qué opina usted de la sabiduría? No, la sabiduría es de Dios, y la sabiduría no se la da Dios a todo mundo. ¿Usted se considera sabio? No muy sabio, pero sí muy consciente de Dios. Y eso es importante. ¿Cómo siente, cómo Dios lo hace, hace sentir su presencia? ¿Cómo siente usted que Dios está al lado suyo? Cuando, yo amo tanto la música, que una semana o dos que no tenga concierto, trabajo. Entonces, me cae como desespero, me siento, digo, tocayo, así le hablo yo a Dios, digo, tocayo, ayúdame porque estoy, estoy desesperado. Entonces, a los pocos días ya llaman, ya mi hija me dice, papá, vamos para tal parte, tal, papá, papá, papá. Cuando se siente desesperado, ¿cómo vuelve a motivarse? A mí me motiva a mi familia, yo soy muy, muy, muy de familia, motiva a mis hijos, mi señora, mi esposa, todas las, mis cuñadas, mis hermanos, yo, tanto la familia de las hermanas de mi esposa, y yo, es una sola familia, una familia muy grande. Soy, yo, yo soy como, como el, me siento en el medio de la familia como un rey, eso, que me estimulan, me estimulan, me dan fuerzas, me dan ánimo, me dan, eso. La familia es todo. Sí. ¿Cuál es la relación más importante de su vida? Muy importante, lo digo, o mi esposa, mi hija, mi hijo, que es abogado, que trabaja en Bogotá, en la Fiscalía General de la Nación, mi hija, que es mi mánager, y mi esposa, son 50 años que tenemos ya, de casados, que es difícil en estos tiempos, y sobre todo en el arte de la música, que los matrimonios duren. Y yo, 50 años. ¿Cuál es la receta para durar tantos años? Bueno, como yo soy muy creyente en la Biblia, creo, entre los mandamientos de Dios, amados los unos a los otros, si amamos los unos a los otros, y que Dios creó al hombre y vio la necesidad de hacer, que no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una compañera. De la costilla, el hombre creó a la mujer y dice Dios después, deja el hombre, papá y mamá, para unirse a una mujer, son dos y terminan siendo uno. Eso es uno con la mujer, no somos dos, somos uno, porque son dos, esas almas se unen. ¿Cuál considera que deben ser las virtudes de la mujer y las virtudes del hombre para mantener ese matrimonio estable? Mi señora, si no ve televisión, no se duerme y la pone con volumen. Y yo, y a mí la televisión me quita el sueño. Ahí es donde viene la comprensión, cómo nos pusimos de acuerdo. Ella ve su televisión, ve sus películas con la étrica, cine mudo. Ella fue a Lidia. ¿Y llegar a ese acuerdo fue tan fácil, así como lo está contando ahora? Pues no le niego que hubo ciertas dificultades, pero de buenas maneras se busca la comprensión del uno y del otro. Maestro, ¿usted es un hombre que cede? Claro que cedo. Yo soy de los que cree, es más, soy un convencido, que en un hogar no es el hombre el que manda. Es la mujer. Todo depende del hombre. Principiando, porque la madre de Dios es una mujer. Mire que el Dios Padre vio en la necesidad para tener el hijo. Uno necesita recurrir a una mujer, a una virgen. Entonces, la mujer en Dios ocupa un privilegio grandísimo. Entonces, el hombre que ama a su mujer es protegido de Dios. Por eso yo cuando veo, salen en la tarde, hombre, que maltratan mujeres, esos feminicidios. No, 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 no. Las mujeres para quererlas, para adorarlas. Mire, que ahora veo que hay mujeres bolseadoras. No lo acepto. Acepto a las mujeres futbolistas, sí. Y el tenista y todo eso. Pero una mujer dándose puño con nosotros. La mujer es sinónimo de delicadeza, de ternura. ¿Tienes su exceso? Sí. ¿El boxeo hace perder la exceso? Claro, claro. Porque la mujer no es para golpearla. A lo mejor es para adorarla, para mimarla. Yo, yo, otra cosa que ha dicho que mi matrimonio triunfo es, yo, yo, mi mujer la tengo pechiches, yo la pechiches, mi amor chiches, mi colegio chiches, mi reina de mi corazón. Y cómo recibe ella esos pechiches? Oh, ella, feliz, se siente feliz. Es más, y cuando no la pechicho, ya lo siente enseguida extraño. ¿Y a usted lo consiente? Sí, claro. ¿De qué forma? Pero ¿sabe quién me consiente más? Mi hija. Aquí lo notamos. Es muy servicial, muy atenta. ¿Cómo lo consiente, maestro? está pendiente de mis medicinas de pronto a mí me dio hace dos años y pico una isquemia cerebral y ella fue la que estuvo pendiente de todo y gracias a Dios a otras personas que le han dado isquemia cerebral han quedado que nos caminan que nos hablan usted se da cuenta como estoy yo y a mí me dio isquemia pero todo me salvó la fe en Dios en Dios y en las mujeres y gracias a las mujeres de su vida y a las mujeres de mi vida que opina usted del dicho que detrás de un gran hombre hay una excelente mujer definitivamente eso es definitivo y si el hombre triunfa es porque tiene una buena compañera al lado las mujeres pienso que el matrimonio es una sociedad yo no estoy de acuerdo con el machismo que nos caracteriza a los hombres sobre todo los hombres caribeños la mujer tiene sus derechos como uno a opinar todo hombre cuando va a hacer una cosa oye mijita ¿qué te parece? podemos hacer eso como ella también lo hace como uno somos una sociedad ¿qué impacto o de pronto ¿qué semilla ha sembrado su esposa en su éxito maestro? mis primeras canciones fueron inspiradas en una mujer y sí y esa mujer ella fue la base ¿quién fue esa mujer? Cecilia Mercedes Moscote Daza mi esposa ¿su primera canción fue inspirada en ella? no, no fue la primera pero a partir de conocerla ella que fue mi novia ya no hubo más inspiración todas mis inspiraciones fueron en ella antes de eso usted aprendió a valorar a las mujeres claro para cuando llegara la indicada cuando llegara la indicada sí maestro usted ahora nos hablaba del nacimiento de ese momento hermoso que nos regala Dios ¿usted cree que cada ser humano tiene un propósito de vida en este mundo? para empezar yo creo que antes de uno nacer ya el espíritu de uno existe cuando Dios decide que nos dé la libertad para nacer llega a ese espíritu y se introduce en ese feto que está en el vientre la mujer entonces entre el espíritu y ya y hay vida como también ¿por qué se muere el cuerpo? porque se desprende ese espíritu ¿y cuál cree que ha sido su propósito de vida desde que se conectó su espíritu con su cuerpo? incluso desde antes de que se conectara ¿con qué propósito Dios mandó su espíritu al mundo? yo pienso que en mi Dios el espíritu que Dios me dio a mí era para para proteger una familia que es que es la que tengo mire que mi familia no es solamente mi hija y mi hijo y mi esposa mi familia es mi cuñadita la hermanita de ella la otra hermana yo soy de los pocos hombres casados en el mundo que la suegra ha vivido conmigo toda la vida yo soy de los que puede decir que tengo la mejor suegra del mundo que es como una madre para mí entonces el hogar mío es compuesto el hogar de las cuñadas todo eso es lo mismo y usted va a mi casa y las ve ellas metidas y se acran conmigo la una que se llama Karina ella se creó con nosotros la otra cuñada el sí se separó del esposo y va a ir para donde donde se fue cuando vivió en mi casa y se volvió a casar ahí anda conmigo somos la misma familia ¿qué papel ha jugado el género vallenato en ese propósito de vida? al vallenato yo le debo el éxito de el éxito de mi vida por repito el vallenato ha sido mi modo vivendi ha sido con el vallenato me he ganado el pan de mi vida el pan de mis hijos usted se considera exitoso exitoso sí se lo debo a Dios porque y no ha sido un éxito pasajero porque yo no sé si le he contado ahora rato que las nuevas generaciones salen de pronto salen con un pega mucho papá el año que viene ya nadie sabe cambio esta paloma guarumera que fue grabada en el año 61 fue activado en el año 63 eso música desempeñada usted va a Medellín a Bogotá va a México qué música oye la música de Abra Gutiérrez ¿y por qué ya no pasa eso con los otros ejemplos que nos ponen? ¿por qué al año ya no se acuerdan? porque la juventud se deja influenciar de lo que de lo que está exitoso salió el reggaetón todo el mundo quiere ser reggaetonero y le perdieron el amor a la música ya las letras no son románticas no son la música se volvió ruidosa si hablamos al reggaetón sino puro ruido como el reggaeton y las letras te puyo por aquí te lo puyo por aquí te cojo por acá en cambio el vallenato tradicional dice pero solo me queda el recuerdo de tu voz como el ave que canta en la selva y no se ve con ese recuerdo vivo yo con ese recuerdo no moriré el vallenato es vivencia es poesía es romanticismo maestro esa capacidad de componer con romanticismo y sobre todo con respeto cree que ya se perdió por completo o todavía hay esperanzas es difícil escuchar una melodía tocada lo que pasa es que los conceptos se han pergiversado y en los medios de comunicación no hay historiadores no hay escudriñadores que aprendan a sentir la cadencia de lo que es el vallenato entonces creen que porque esa melodía tocada en acordeón es vallenato entonces son muy pocos los que verdaderamente saben de vallenato aquí en Valledupar por lo menos que sepan Julio Oñate Martínez en Barranquilla Fausto Pérez Villarreal periodista que se acabó de los libros pero sobre todo en la radio como no saben distinguir oyen una melodía porque porque es tocada en acordeón ya ya para ellos eso es eso es vallenato ¿qué hacemos maestro? ¿cómo recuperamos esa esencia con la que nació el vallenato? parece mentira pero las escuelas donde enseñan a los niños a tocar acordeón debiera de servir para que entiendan el vallenato y ha sido ha tenido el efecto contrario es que las escuelas de acordeón debieran ser enseñarles la forma de interpretar el vallenato la forma de cantar ejemplo yo a veces en entrevistas llevo el acordeón y ahora exposiciones didácticas yo coge el acordeón ejemplo a ver le voy a decir una melodía como como la canto como vallenato y como la canto la misma melodía que no sea vallenato ejemplo un pelado de ahora no no cantaría digamos ojos indios vallenato mente es tiene los ojos indios como me gustan a mi el pelado el pelado de ahora te diría tiene los ojos indios como me gustan a mi ya y ni siquiera con esas palabras perdió la esencia ni siquiera con esas palabras porque ahora los términos son un poco más grotescos esa poesía de antes ya no se ve hoy no que va maestro en ese en ese sentido si el vallenato continúa de esta forma como lo vería usted dentro de 10 años que cree que pasaría con el vallenato en 10 años mire le voy a decir una cosa a mi me da mucho dolor que el vallenato hasta hace 5 6 7 años atrás era la música que más sonaba en las emisoras musicales de todo el país y ahora no del primer lugar estará por allá que en 18 en 20 y una música que no es nuestra lo que en el interior llaman la música popular que no es otra cosa sino que la ranchera mexicana cantada al estilo cachaco esté por encima del vallenato increíble pero pero mire usted la importancia de la originalidad del del clasicismo pero para que usted oiga en el interior oiga que una misora ponga vallenato tiene que ser un clásico viejo pero hermanos boleta de calle esto yo Alejandro Durán de Enrique Martínez pero no ponen ya ya no están poniendo del moderno la nueva ola no no lo ponen porque en vez de poner eso ponen de música popular de tal ranchera esa En ese sentido maestro ¿cómo lo imagina el vallenato la posición del vallenato en 10 años? En 10 años tendencia a desaparecer definitivamente dentro de 10 años lo que escucharemos será para escuchar vallenato las mismas canciones el 039 de Alejandro Durán los sabanales de Calixtochoa las canciones de Calixtochoa las canciones de Dios Mérez hermano Zuleta Si la preservación del vallenato y la exaltación estuviera única y exclusivamente en sus manos maestro ¿qué haría? Este libro de cultura los parlamentarios colombianos tenían que legislar y exigirle a los medios de comunicación como una ley que pongan el vallenato clásico y luego que sale para que las juventudes porque es que el muchacho joven mire da 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 dolor decirlo pero Valledupar que es la capital mundial del vallenato la juventud vallenata no sabe de vallenato ¿quiénes saben de vallenato aquí? los los mayores de 70 80 años es decir que los actores principales responsables de esa preservación del vallenato ¿quiénes son? si la juventud no tiene el conocimiento en manos de quien está que recuperemos la esencia del vallenato yo diría que el ministerio de cultura pero el ministerio de cultura no hace nada no hace nada por eso el ministerio de cultura cree que que lo único importante es uno que a veces que ponen uno de esos teatros de Bogotá una sinfónica el ministerio de cultura cree que la música esa brillante de Beethoven de Juan Sebastián Valls maestro supongamos que yo soy un artista vallenato que está haciendo esas fusiones que se salen de lo que en realidad es la esencia del vallenato y estoy incluyendo términos letras palabras que van en contra de los orígenes del vallenato que me diría usted yo no estoy en contra de las fusiones porque el más funcionador que ha insistido es sido yo pero yo nunca dije y repito que lo que grababa con los corraleros de Mahagual era vallenato yo nunca dije que los sabanales que es un paseadito nunca dije que era vallenato pero la gente de la radio que no sabe dice ahora los sabanales vallenato ¿qué nombre le pondría el vallenato al supuesto vallenato que están haciendo ahora que usted dice que está fuera totalmente de la esencia hay que cambiarle el término a eso decir que es música de acordeón y ahí ya da para todo porque en el acordeón se puede tocar de todo pero no no digan que todo lo que suena en acordeón es vallenato o sea que en gran parte la responsabilidad también está en los medios de comunicación claro que sí un llamado maestro a los medios a los locutores a todos los periodistas aprendan que estudien se pongan a oír música tradicional para que le cojan la esencia porque es que repito a mí un a mí un tipo me canta un vallenato bueno vamos a poner la gota fría me canta oh me canta el testamento de Escalona puede que el testamento sea un vallenato pero la forma como ese tipo la está interpretando en ese momento no es vallenato vallenato de nombre pero no no de sentimiento de interpretación maestro ya que hemos estado hablando tanto de la juventud de ahora y de cómo han cambiado las cosas ¿cómo la compara con su juventud? ¿qué recuerdos tiene de su juventud? yo las primeras canciones que yo para aprender a tocar el acordeón lo que yo escuchaba era bueno yo nací en el año 43 y en esa época era Guillermo Buitrago que nació en 1920 y murió en el 49 murió a los 29 años de edad muy jovencito entonces yo aprendía la viña madura tuve que acogerla el guarapu espeso palacio y la muscura de Toño Fuentes la muscura está en el suelo mamá no puedo con ella entonces hubo una diferencia en mi juventud fíjense las letras la música costeña toda la vida además del romanticismo tuvo su parte de charachera su parte como diría yo música pícara pero más o no plebe porque antes había canciones para mencionar que decía que te lo vi que te lo vi coloradito con un ajé ese vestido que te compré la música toda la vida tuvo su pero cosa que no ahora como una canción como le digo yo el reggaetón dice te puyo por aquí te lo agarro por acá mi juventud se conquistaba la novia la mujer con canciones con serenatas mire cómo cambia todo que me contaba un amigo ahora mismo porque dice yo el otro día le llevo una serenatita una muchacha así y me dice no seas cursi que es que es eso de serenatita cursi porque le cantaba le cantaba unos boleritos antes uno le cantaba boleres ya no ya eso no se valora no no se valora como conquistaba usted cuéntanos alguna experiencia de conquista ejemplo yo veía a la muchacha de cabello largo como ese cabello largo usted tiene y yo le decía mujer esa cabellera te define y en tu frente se corona se parece a los jardines colgantes de Babilonia mire cómo conquistaba antes con esa poesía usted sabe que los jardines colgantes de Babilonia eran de las maravillas del mundo y Babilonia de la ciudad maestra y que tan efectiva era esa conquista caían enamoradas enseguida las pretendientes hombre si depende la preparación también actual el estudio de la dama porque había damas que no estaban preparadas para una expresión como esa ya que no sabían que lo que quería decir que mujer esa cabellera te define y en tu frente se corona se parece a los jardines colgantes de Babilonia además que para para saber que es eso hay que ser también muy muy bíblico muy estudioso buscar el antiguo testamento para para entender esa poesía maestro y serenatio bastante usted claro que sí cartas composiciones si alguna vez lo echaron en alguna serenata como no hay una anécdota una vez me echaron hasta origen una vez porque la mujer la vieja no gustaban los vallenatos no estaba de la margada y usted sigue insistiendo o ya eso fue no ahí yo se le perdió se le perdieron todas las ganas digo si esta si esta permite que la mamá me eche esto que me espera a mí en el futuro que también va a ser la mujer de su vida como la enamoró yo le decía frases a mi esposa le decía frases como estas cuando quieras medir mis sentimientos no los miras con el termómetro de tu indiferencia maestro usted cree que el amor es una decisión o es un sentimiento las dos cosas el amor es un sentimiento que hace tomar decisiones usted elige todos los días amar a su esposa y usted siente todos los días ese amor todo el día pero hay personas que dicen no el amor el sentimiento solamente se siente en la parte del enamoramiento y ya luego el amor se convierte en una decisión prácticamente lo que dicen algunas personas es que de pronto dejan de sentir esa emoción que se siente al principio que piensa ustedes será porque yo no he descuidado nada yo vivo enamorándola siempre para que ella se sienta si no se pierda la época de novia no se pierda y a veces le digo palabritas que típicas de pronto no muy románticas a veces como decimos en Barranquilla mamando gallo digo le digo a veces yo le digo mi hijita estás más buena que más buena que una almojábana pacífica de la paz son únicas en el mundo ¿te has nunca dudado del amor que hiciste con la mujer de tu vida? no el amor el amor es la esencia de la vida el que pierde la forma de valorar el amor pierde 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 su vida si si cultiváramos los seres humanos el amor siempre no no habría las disversiones que hay no había es decir las peleas que hay en el mundo si cultiváramos el amor en síntesis hay es que vivir en amor ¿usted qué piensa de la infidelidad? la infidelidad es propia del hombre desgraciadamente el hombre es más infiel que la mujer ¿usted ha sido infiel? todo hombre es infiel se infringe la fidelidad de distintas maneras porque si usted es mi esposo o mi novia y yo pienso y veo otra mujer y le estoy halagando en ese momento me impresionó ya ya está siendo una infiel ya está siendo una infiel ahí pero hay infidelidades hay diferencias de infidelidades como como el pecado el pecado mortal y el pecado que no es mortal maestro ¿cómo definiría su filosofía de vida en tres palabras? la vida mi filosofía de vida es como yo le digo a mis músicos los músicos sobre todo del género vallenato los músicos tienen fama de comedones de hartones yo antes les doy una clase de filosofía y les digo compañeros hay que comer para vivir pero como ellos no están preparados para eso lo entienden al revés viven para comer entonces el amor es igual de que decir hay que vivir para amar esa es su filosofía de vida vivir para amar y si le preguntan maestro ¿cuáles son las tres claves del éxito de Alfredo Gutiérrez? disciplina amor porque a la música le tengo amor siempre digo que por mis venas no corre sangre sino música cierto es que con la música me gano el pan de cada día pero hay muchas veces que yo me subo una tarima no me subo con el interés de ganar dinero estoy feliz feliz con la gente que me aclama con la gente amo tanto la música que una semana que no no tenga concierto no tenga viaje ya estoy mal estoy maestra así como usted le demuestra amor al género vallenato preservándolo haciendo cosas para exaltarlo así también hay muchos actores que están trabajando por la conservación de nuestro folclore y entre esos es el gobierno lo hacemos mejor que como usted sabe hoy está construyendo un centro cultural de la música vallenata una casa del vallenato que hace tanto tiempo necesitábamos no solo los artistas sino todos los amantes del vallenato ¿qué piensa usted de esta obra? eso es lo más grande que le ha podido suceder a la música vallenata es más a la música costeña caribeña en general porque el vallenato también es música tropical pertenece al trópico eso eso es como la Babilonia del vallenato ¿sabe que Babilonia fue el deseo más importante en el antiguo en el talento que tenía entre ellos que tenía sus jardines colgantes así ve usted al centro cultural de la música vallenata así lo veo y qué opiniones tiene acerca de las figuras hiperrealistas en especial la suya no eso es una eso es indescriptible lo que siento cuando yo vi mi y y el parecido que le hicieron mi estatua parece que que fuera viva parece que fuera yo parece que a veces total admiración como la que nos sentimos nosotros al estar con usted en este espacio maestro para finalizar me gustaría hacerle unas preguntas muy sencillas pero me gustaría que usted me responda lo primero que se le viene a la mente una frase con la que se sienta identificado sencillita la palabra vallenato que lo hace reír a carcajadas la felicidad un pasatiempo que lo recargue el fútbol un objeto que tenga un significado especial para usted el acordeón si no hubiera elegido el camino del vallenato a que se dedicaría hoy pronto fuera futbolista un libro canción o película con la que sienta que conecte el ladrón de verdad si pudiera viajar a cualquier parte del mundo cual elegiría hoy elegiría México y en especial la ciudad de Monterrey en el norte porque Monterrey para mí es el Valledupar de México y allá el vallenato tiene su su base allá en México Maestro una cultura que le llame la atención la cultura sabanera y la cultura vallenata si su vida tuviera el título de una canción vallenata cual sería ansiedad un desafío superado mi longevidad artística un sueño cumplido y uno por cumplir sueño cumplido la vigencia pues hablando de la longevidad artística y uno por cumplir es ver el vallenato definitivamente universal universal no solamente de Colombia ni de algunos países quisiera que afuera como el rock como el jazz un defecto y una virtud del maestro Alfredo Gutiérrez el defecto ser muy sincero que en esta en estos tiempos ser sincero es un defecto y ser sincero no tiene aprecio y una virtud amar maestro un artista vallenato con el que se sienta orgulloso de haber trabajado con Iván Villazón con los hermanos Zuleta tanto como con Poncho y con Emilianito porque yo yo vi yo viví aquí en Valledupar en la casa de la mamá de ellos y alguien con el que le gustaría trabajar y aún no lo ha hecho me causó una tristeza un sueño que era irrealizable fue grabar con Diomedes Díaz porque sé que era el deseo de él y cuando ya y cuando se iba a dar una vez debido a los desórdenes que él tuvo en su vida me dejó un estudio de grabación esperando una semana en Bogotá pero y cuando ya lo teníamos ya otra vez fecha fue la semana en que en que él murió murió vivo me se fue me dejaron esas ganas maestro finalmente usted es feliz claro claro que soy feliz y sin duda nosotros mucho más felices de haberlo tenido en este espacio gracias por abrirnos el baúl de sus recuerdos para nosotros es un honor tener a un referente de la música vallenata como lo es usted y agradecemos el gran aporte que siga siendo por la preservación y exaltación de nuestro folclor muchas gracias maestro y gracias a usted y a la inspiración que me han dado sus cabellos usted sabe que la mayoría de mis canciones son a los ojos y a los cabellos y usted tiene sus cabellos como los jardines colgantes de babilonia gracias maestro por este pino que se trata de la habitación que se trata Yo he tenido en la vida, el amor de muchas mujeres, he tenido placeres y he gozado de la bebida. He probado el néctar de labios rojos como el clavel, pero solo en tus labios encontré a ese néctar embriagador que me sabía bien. De noche sueño contigo, a solas digo tu nombre, te quiero como jamás ha querido un hombre. Tu amor me viene embrujado y se me quema la piel, cuando estoy contigo y beso tu boca que sobra miel. ¡Suscríbete al canal!